Hola, mucho gusto. Mi nombre es Mónica Phillips, yo soy chef pastelera y les presento mi pastelería Creme Caramel. Creme Caramel es un concepto moderno, distinto, basado en la pastelería francesa clásica y nos enfocamos muchísimo en la calidad de nuestros productos. Los invitamos para que vengan a conocer. Es un lugar nuevo y les ofrecemos un lugar bonito donde venir a tomar café y pasar un buen rato con familiares o amigos.